Cristiano Ronaldo creó una cuenta en TikTok y fue inmediatamente bloqueado tras ser seguido por millones de seguidores en apenas unas horas. MEGA BINTA NG de Portugal, Cristiano Ronaldo, habría creado una cuenta de TikTok. Sin embargo, la cuenta de TikTok de CR7 apodo de Cristiano Ronaldo fue inmediatamente bloqueada tras ser seguida por millones de seguidores en apenas unas horas. No se puede negar, solo unos pocos futbolistas tienen nombres tan famosos como el de Cristiano Ronaldo. El capitán de la selección de Portugal es uno de los deportistas más destacados del mundo y actualmente juega como delantero del Al Nacer. A pesar de tener 38 años, el dueño de 5 balones de oro todavía no es bueno marcando goles para Farris Knight, el apodo de Al Nacer. La prueba es que Cristiano Ronaldo es el máximo goleador temporal de la Liga de Arabia Saudita 2023-2024 hasta la semana 6 al acumular 9 goles y 4 asistencias. Durante su carrera, Cristiano Ronaldo ha ganado numerosos premios y se ha consolidado como uno de los mejores delanteros del mundo. No es de extrañar que CR7 se haya convertido en una figura mundialmente famosa que tiene muchos seguidores en las plataformas de redes sociales. De hecho, Cristiano Ronaldo tiene muchos seguidores en su Instagram personal con más de 606 millones de seguidores. Ahora, la leyenda del Manchester United y el Real Madrid aparentemente ha vuelto a causar un gran revuelo en diferentes plataformas de redes sociales. Según el informe de Dexerto del 28 de septiembre de 2023, Cristiano Ronaldo acaba de crear una cuenta de TikTok. Sin embargo, la cuenta fue bloqueada después de que los fanáticos acudieran en más a seguirle en la plataforma para compartir videos.